¿Qué es el código de vestimenta? sobrios como el gris, el azul marino, el negro, el blanco, el beige y también dependiendo mucho de los colores que a ti te favorecen. Por esa razón en nuestros accesorios como en este caso las mascadas, las chalinas, como ustedes le quieran llamar, tienen que ir también en esos tonos. Por ejemplo aquí les traigo esta, que si ustedes se fijan es blanca con negra, es de una tela delgada, la cual podemos utilizar perfectamente, pero como es un poquito, no es tan formal, lo podemos utilizar más en un business casual. Fíjense muy bien cuál podemos utilizar perfectamente con un traje sastre, ya sea de falda o de pantalón, ahorita que hace frío. Esta que es negra, lisa, completamente delgada, no tiene tanta textura, no nos daría tanto volumen, pero sí nos puede proteger las vías respiratorias. Una mascada como esta en color azul marino, gris, beige, café, chocolate, nos iría perfectamente sobre un traje sastre. Ahora también si le queremos incorporar un poquito más de color, pero no perder la formalidad, podemos utilizar algo como esta. Fíjense qué bonita está, con un traje gris se vería espectacular, una camisa blanca y esta mascada se vería muy bien y además está muy rica para protegernos del frío. Ahora si ya le queremos incorporar un poquito más de textura, podemos emplear algo como esto, porque hay lugares en donde el frío de verdad es terrible. Bueno, sí podemos utilizar algo más grueso, pero tratar de no salirnos de esos tonos sobrios, porque por ejemplo, si nosotros ya colocamos algo como esto, si ustedes se fijan, pues están muy padres, pero están muy coloridas. Esto ya no funciona para una vestimenta ejecutivo formal. Ahora vamos a continuar con las prendas y les voy a dar ejemplos de algunos suéteres en donde ahorita que empieza el frío todavía no es tan intenso, cuáles sí podemos llevar a la oficina. Y tenemos como este, nuevamente nos mantenemos en la regla de los colores sobrios. Vean este azul marino que es delgado, es cruzado y lo podemos utilizar ya sea en business casual o incluso sobre algún pantalón formal y una camisa. También podemos utilizar suéteres debajo de nuestros sacos y para eso, bueno, podemos utilizar todos aquellos que sean de texturas delgadas o podemos implementar alguno de tela más gruesa, pero siempre verificando que nuestro saco cierre bien o ajuste de manera adecuada, que no se ve ahora que nos queda chico el saco, ¿no? Por ejemplo, este también es muy bonito, pero al incorporar ya color, ya podemos utilizarlo más en un business casual. Este suéter color café también lo podemos utilizar perfectamente en una vestimenta ejecutivo formal. Puede ser debajo de nuestro saco o al utilizar un pantalón, una camisa o una blusa y encima nuestro suéter. Ahora, ¿qué no es válido utilizar? Por mucho frío que haga, por favor, jamás, ni siquiera en un business casual, mucho menos en una vestimenta ejecutivo formal, se lleven este tipo de prendas. Todas aquellas sudaderas o chamarras que por muy calientitas que sean ya pierden formalidad. Si vean esto, esto ya es algo mucho más informal, sí, algo que podremos utilizar perfectamente con un pants, con unos jeans, con unos tenis, esto es muy informal. Y vamos a hablar por último de los abrigos, que son prendas que ya llegamos a utilizar cuando hace más frío. Y bueno, para eso, primero, tenemos este tipo que son abrigos cortos o todavía un tipo chaqueta, pero si se fijan nuevamente en los colores sobrios, la textura, aunque es gruesa, no es como esas chamarras completamente abombadas que ya no serían válidos para un vestimenta ejecutivo formal. Algo que es completamente aceptable son los abrigos blancos, largos, claro, lo largo del abrigo va a depender de tu estatura, eso es muy importante. Abrigos en color, sí, abrigos de color también se van a ver muy bien para combinarlos, tanto en una vestimenta business casual como en una vestimenta ejecutivo formal. Simplemente no te salgas a colores muy vibrantes, muy chillones, muy llamativos, porque eso ya no funcionaría. Sí, aquí tengo otro ejemplo de un abrigo corto, que podemos utilizar sobre nuestros sacos, si es que nos funciona, nos da buena movilidad y que no nos veamos todas apretadas, o quitamos el saco de nuestro traje, lo llevamos aparte y nos ponemos mientras el abrigo y al llegar a la oficina, como bueno, ya no hace tanto frío, ya podemos ponernos el saco de nuestro traje sastre. Lo que no está permitido es que en una vestimenta ejecutivo formal, ustedes lleven algún abrigo con aplicaciones grandes, estampados o por ejemplo este peluche. Por mucho que esté ahorita en tendencia, otoño-invierno 2019, el estampado, todo lo que tiene que ver con leopardo, vamos a la oficina, no vamos a una pasarela. Entonces necesitamos seguir las reglas de un vestimenta ejecutivo formal o business casual, según el código que te pidan, pero no lo que esté en tendencia. Entonces esto que ya tienen, miren aquí abajo y arriba, es un abrigo muy padre, a mí me encanta, pero yo lo utilizo para ocasiones sociales, fuera de la oficina, ¿sí? Ni siquiera para un business casual yo llevaría algo así. Ahora tenemos también este tipo de chalecos, ¿sí? Que también tienen este pelito, este pelito no es apropiado para la oficina. Estos chalecos tienen la ventaja de que muchos de ellos se les puede quitar, por ejemplo aquí tiene un cierre donde nosotros podemos quitar la gorrita y se le quita toda esta parte. Entonces para un business casual sí lo podemos utilizar, podemos colocarnos un suéter debajo del chaleco como los que vimos anteriormente y encima esta prenda y se va a ver bien. Pero lo más importante es que para un vestimenta ejecutivo formal siempre mantengamos esa sobriedad y formalidad que nos exigen en nuestra oficina.